No te confundo, te llamo mis flujas Pero me fallo esto y ya no me queda ni una Tengo el look, baby, aquella pose no se me olvida Lo que me hiciste en el coche fue una despedida Pero ahora quiero otro toque Que me cojas del cuello y digas mi nombre Comeme como si fuese la última cena Sé que se ha arriesgado a enamorarme de ti Por lo que me contaron, pepero baby Prefiero intentarlo que quedarme con las ganas De más, me matas Cuando te pones así, so ready for me Y cuando bailas pa' mí, pongo al mundo en moody Pierdo la cabeza con tu culo en buque Y mi cora ya no sé ni dónde lo puse Siempre pasa, vienes y se pasan las doce Y no puedo evitar el roce Baby, si tú ya me conoces You know Seduzes mi mente y la ropa cae sola Baby, ¿qué se siente al tenerme toda? Quédate Quédate, quédate, yeah Que su forma de querer a mí me hace bien Aunque la gente pregunte con quién Siempre conviene que pase callado Tú pensabas que nos hacíamos bien Pero no supiste cómo estar a mi lado Más, diré, más in love 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 Siempre pasa, vienes y se pasan las doce Y no puedo evitar el roce Baby, si tú ya me conoces Más, diré, más in love 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 Más, diré, más in love